Hola chicos, estamos en el video Vamos a... Vamos a... Es complicado chicos que no suben cuantos videos por un mes Digamos, no cuantos días no suben videos Por un mes Es de cuantos videos para comentar En los comentarios por favor No habéis tenido videos chicos y no están suscritos Por favor, quédense la campanita Y me llaman Que se llaman Y activa la campanita chicos Para que los televisores No se llaman Y activa la campanita Vamos Ahora, a ver, vamos Vamos No, porque No salen todavía Se llaman En ocasiones chicos Dicen que salen Pero tienes que pagar Cuando salen Cuando salen Yo me voy a dar ¿Vale? No es que se... Es el pello 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 No, es el pello Es el pello Lo quiero ver Ayy, no quiero ver No quiero ver Chartet 1 No, 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 no. ¿Qué es lo que dijera? Ah, no sabía. Estarán a ver el más increíble hall que ha sido inventado. Si hubiera goleado. No sé cómo. ¿Qué es lo que? Lo hace. qué pasa ay, qué fea fábrica ay, puedo salir ay, cómo salgo cómo salgo copy, play, time ay, 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 ahí se play chicos, ahí se play play con, ay, yo no sé ay, un cafecito ay, una cinta hi, my name is Leifierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co Toy Factory if you're seeing this, then you're trespassing yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day so, trespasser, just to make you aware while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care we also pride ourselves on our security for example, this facility is full of hidden motion triggers which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities and that's one of the more tame aspects of our security system no spoilers so, you've got my warning it's not too late to turn around I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it I just hope that you're done I just hope that you're done I just hope that you're doing I hope that you're done No se vea, qué pasa. Verde, glosa, amarillo, arroz... No, no, no... Entonces no será la cotadinha, ¿verdad? Leitime. ¿Qué mola? Verde, glosa, amarillo. ¿Cómo era? pero también piensan así rojo, amarillo rojo, amarillo rojo rojo asumacho otro así uy oposo he visto un video o 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 Aquí hay una caja de juggie-juggie, y otra, pero no está, está abierta, rota, ay Dios mío, qué miedo. ¡Hay una mano, hay 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 una Vamos a sacar esto y nos vamos. Eso mucho no se puede. Eh, gui, gui, chocala, chocala, chocala. 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 Eh, eh. ¿Qué pasaría si yo pongo mi mano acá? No, 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 no. Chocala. Y aquí está el pogi, pogi. No, ¿cómo es? Pogi, pogi, no es... ...Pogi, gui. Pogi, poogi. pero falta traje porque es un gui y faltan tres g es un gui gui y e e e e e sí y hoogiegoogie 1984 playtime play con as de cine al en inglés pero no se como paso pase y pum se apretó a ver que pasa vamos a morir vamos a cantar a los dos juntos y vamos por dentro y 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 chicos y 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 un cofete viejita voy a vigilarte son las manos lluvia fue esto una vez ¡Uy! ¡Uy! ¡Me crió! ¡Felicidad! ¡Eso! 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 ¡Se fue! ¡Se! ¡Se fue! ¡Se! ¡Se fue! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Se va a estar con el nuevo, verdad! ¡Eso! 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 ¡Felicidad! 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 ¿Todo bueno bueno! Se dicen chicos ...que si yo me hp para acá ...ный cuando ingreso ...oyes el que estoy haciendo con él Es mi calcada para ese juguí buggy dice Oh, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Speed! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.